El Metro de Quito, una de las obras más costosas que tiene la capital y que operaría ya a finales de este año, en diciembre de 2022. El nombre de la empresa que operará el Metro de Quito hasta el 2028 se conocerá este viernes 2 de septiembre. Ese día, la empresa metropolitana de Quito anunciará al ganador del concurso que operará el sistema durante los primeros seis años. En este concurso participarán las firmas de los consorcios formados, entre Colombia Metro de Medellín y Francesa Transfer del Metro de Sao Pablo. Se trata de las mismas empresas que participaron en la primera convocatoria. Este concurso se cayó por inconsistencias en la propuesta económica del Metro de Medellín y del Metro de Sao Pablo. Ante esta situación, el presidente de la Comisión Evaluatoria, que elegirá el operador, insiste en que el Metro de Quito funcionará en diciembre de 2022, aunque admite que no hará toda la capacidad, pues este proceso recibió algunos sorteos y exposiciones de interés por operaciones internacionales. Sin embargo, se conoce que había complicado una de las presentes con nuevas propuestas porque hay quienes tuvieron alrededor de tres meses para presentar las propuestas que ahora solo iba a dar el tiempo ajustado. La campaña con más de 3.000 personas de diferentes colectivos que han visitado y recorrido el Metro de Quito. Ha iniciado y está prevista que en octubre empiece una campaña de comunicación con varios spots y más de visitas de estudiantes de escuelas y colegios, que se espera llegar a las 10.000 visitas en diciembre previo a la operación del Metro. La obra física está lista en un 100%. Hay dos sistemas que están en la fase final de prueba, según la comunicación. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.